El martes 6 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo la presentación del libro Estado, Integración y Salud, la gestión en red de un hospital público. Los autores, Arnaldo Medina, vicerector de la UNAJ y el economista Patricio Nadorovsky, fueron presentados por el rector Ernesto Villanueva y Ángel Oviedo, director de Infraestructura de la UNAJ. Trata a través de los distintos capítulos, primero hacer un análisis más bien histórico, después se explaya sobre las características del sistema de salud argentino, o sea a nivel nacional, profundiza luego con las características del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y por último detalla lo que significa el concepto de red y la experiencia del hospital El Cruce al respecto y saca algunas conclusiones. Más allá de ese orden y de esa lógica, el texto quiere ahondar a mi juicio en un tema que trasciende la salud y las políticas de salud, que es un problema que cruza permanentemente las experiencias del accionar político. El libro surge de acá, de la universidad, es decir, es un libro que está editado en una editorial universitario que es Imago Mundi, pero conjuntamente en la universidad de Arturo Jauretche y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Ciencia de la Salud tiene una orientación a investigar sobre las redes de servicios de salud y de eso se trata el libro, habla sobre las redes, a partir de un caso que es el hospital El Cruce, es un hospital que funciona en red, que funciona también con la universidad en red, que es un hospital universitario prácticamente. Entonces todo esto genera un contexto en la presentación muy importante para nosotros. Es un orgullo, yo siendo no docente, representando a toda la parte no docente de la universidad, poder dar el visto bueno, digamos, a este hermoso libro que tiene un profundo pensamiento peronista en donde se habla de lo que es la salud pública, de lo que son los hospitales en red y en todo lo que concierne al estado de la salud dentro de la provincia de Buenos Aires y del país también. Gracias por ver el video.